Con el fin de acercar a los jóvenes que de algún modo han perdido el interés de asistir a la iglesia, el movimiento de origen alemán Night Fever llegó a México para replicar su intención y lograr que la juventud vuelva a Dios con un idioma simple y un espacio flexible. En entrevista para YounFluyo.com, Ana Paula Morales, coordinadora de Night Fever México, habló sobre la historia de dicho movimiento, así como de los planes y trabajos que se esperan en el país. Night Fever es un evento que nació en Alemania en el año 2005 después de la Jornada Mundial de la Juventud. Dos jóvenes alemanes, Andreas y Katerina, que era estudiante de teología y Andreas era un seminarista, pues estaban como muy entusiasmados con la jornada. De hecho el lema de la jornada en 2005 era hemos venido a adorarles, que son los tres reyes magos que fueron a adorar a Jesús. Los primeros en adorar a Jesús fueron los pastorcillos y luego fueron los reyes. Entonces en Colonia están los restos de los reyes magos. Entonces ahí, pues bueno, justo en la Jornada Mundial fue en la Catedral de Colonia como el mayor centro. Entonces estos dos jóvenes alemanes dicen, oye, ¿qué hacemos? Porque hemos tenido como un ambiente súper padrísimo de fervor, todos los jóvenes y así, pero ¿qué pasa? Ahorita ya no hay nada. La joven, también miembro del movimiento Regnum Christi, explicó que a pesar de que la Jornada Mundial de la Juventud en Alemania fue todo un éxito, al reunir cerca de un millón de jóvenes de todo el mundo. Pocos días después todo regresó a la normalidad, incluso muchas iglesias seguían cerradas o vacías. Muchas han vuelto a discotecas. En Ámsterdam, de hecho la iglesia más antigua es una discoteca. Y dijeron, ¿qué hacemos? Pues para acercar a los chavos, de que vean que hay una vida más allá y que no todo es como aburrido, sino que puede ser divertido, ¿no? Night Fever también se inspiró mucho en lo que es la comunidad de Le Manuel, es una comunidad francesa a la cual pertenecía Catherine, bueno, a la que pertenece Catherine. Y ellos tienen una noche que es de misericordia, que es también que jóvenes invitan a otros jóvenes a pasar a confesarse. Aquí ya lo que cambió pues es que lo animan diferentes grupos, que hay música, cantos, reflexión, y que ya es como, no solo es una comunidad, sino que son varias comunidades. En cuanto al Night Fever, que se celebrará por segunda ocasión en la Ciudad de México, Anapola Morales detalló que a diferencia del primer evento celebrado el pasado 25 de octubre en el Sagrario Metropolitano, la velada ahora se realizará este sábado 29 de noviembre en la Parroquia de la Sagrada Familia, situada en la Colonia Roma, e iniciará a las 9 de la noche para concluir a la 1 de la mañana. Night Fever, como es un momento de gracia, de misericordia y amor de Dios, pues primero lo que hacemos es tener una misa donde pedimos ayuda al Espíritu Santo para que nos lleve a donde Él quiera, al corazón que Él quiera. Entonces, pues en esta ocasión nos va a acompañar el Obispo de la Quinta Vicaría, Monseñor Jorge Estrada. La vez pasada nos acompañó Monseñor Antonio Ortega, en representación del Cardenal Norberto. Y, pues, se tiene esta misa, van a participar sacerdotes jesuitas, legendarios de Cristo, va a haber dioses sanos de la comunidad de San Juan, padres misioneros de la caridad. Y entonces, bueno, pues es una misa solemne, donde se pide esto, van a estar las misioneras de la caridad también, alguna que otra religiosa de otras comunidades que se han invitado. Así como hay gente que hace manifestaciones, hace marchas, pues también hay una manera de pedir, o sea, hay por medio de la oración. Entonces, esta es como una invitación muy especial a todos los jóvenes y a toda la gente de México que se una en oración para pedir por la paz de México, ¿no? Bajo el lema Mensajeros de Paz, Mensajeros de Amor, la jornada de oración será animada por grupos como Ictus, Roberto Santiago, Alex Mejía, Mauricio Suárez y el grupo Mesia, entre otros. Chavos, anímense, esto va a estar padrísimo, vamos a rezar por nuestro país, vamos a compartir nuestra fe, es un momento de importancia y crítico que vivimos, pero creo que podemos juntos hacerlo. Y también, pues, vamos a compartir nuestra fe con los más alejados y, pues, que descubran esta alegría de ser cristianos. Con imágenes de Liliana Jiménez, para yunfluyo.com, Alejandro Ledesma. Gracias por ver el video.